Los políticos en un minuto. La problemática ambiental que enfrenta el sureste de Coahuila con cuatro incendios forestales activos en Saltillo y Arteaga es de la mayor gravedad y así lo constató el gobernador Miguel Riquelme, quien ha dispuesto a contratar más aeronaves y de ser posible y necesario traer de nueva cuenta el avión Cisterna DC-10. La aerolínea queretana TAR sigue complicando su ya muy cacareado retorno al aeropuerto de Ramsarispe, pues sus directivos insisten en que se les garantice un porcentaje de boletos vendidos por parte del gobierno municipal de Saltillo, pero el horno no está para bollos ni para tener un vuelo subsidiado. En lo que ya es una vieja historia con las mañas y mañosos de siempre, quienes dieron marcha atrás al cambio de recorrido de la ruta 2B San Ángel, fueron los mismos concesionarios que retomaron su viejo recorrido, pero sin previo aviso a los usuarios causando a estos mucho más que simples molestias. Veremos si el peque les aprieta. Se acabó el tiempo de elecciones y el senador de Morena, Armando Guadiana, se lo tragó la tierra. Vecinos de distintas colonias se quejan de que ya no localizan a quien fuera candidato a la alcaldía de Saltillo para que les ayude a resolver algunos de sus problemas y que en su casa de gestión ya no está ni su botarga de los bigotes.